Que es querido Gronda, Gronda, Gronda Indiscutiblemente su fortaleza le ha llevado a límites indiscutibles Una lesión que a cualquiera hubiera retirado A él le dio fortaleza para seguir en la profesión Con ustedes, la gárgola Gronda Y el indiscutible ídolo Fuera de serie Un hombre que nació para triunfar El amo de la popularidad Que rica, que rica La barca, la barca, la barca Señoras y señores El hombre que nació grande Aquí viene ya, encaminado a los suyos El público del Toreo quiere que bailen Con ustedes El papá de cibernético La barca De ese pelo De ese pelo, sí señor Abismo ¿Quién te pegó? Ah, está bueno ¡Lucharon! ¡Lucharon! A una caída Una caída sin límite de tiempo Como capitán de la triple L Señoras y señores Señoras y señores Como capitán Aparece La nueva ave de las tempestades De Mainman Y nuevo amo del escándalo Aquí está Cibernético Arriba la triple L Y para que se enteren Este Mainman Le va a quitar la máscara Y lo presumido A la calaca De allá enfrente Presentamos como capitán De los técnicos El número uno Por la triple A Muchas gracias El capitán De los técnicos El papá de cibernético La Verga Después de que Como dijo Pancha la amargada Del barrio Me saludas a la tuerca No somos rencorosos Pero te vamos a acabar No te la vas a acabar Bueno pues aquí está ¿Te acuerdas? Ya no lo tires Ya no lo tires Jesús ¿Te acuerdas? Un día Que en este escenario De cuatro caminos El señor Abismo Negro Hizo esto Lo que está haciendo Jesús quemar octagón Eso no se valía No se valía Y desde entonces Han nacido Una rivalidad Enorme Este es el lleno Impresionante Nuestra cámara Que se encuentra En lo más alto Del toreo Nos regala Esta postal Preciosa Esta imagen Exadrilátero Definitivamente Una fiesta En la que vale la pena Esta Este es Abismo Negro Que tiene a sus pies A la parca Como siempre ha sido Como siempre ha ocurrido Vamos a ver De que es capaz La parca Un enganche Estilo japonés Pero hace falta Más que eso Para detener Al rey del martinete Triple L Abismo Negro Y le volvieron a tocar Una canción Que no le gusta Bueno pues Ese contacto ¿Por qué fue? Pues no lo sé No lo sé Pero sabes que Si sé Que Abismo Negro Me queda muy claro Es un gran luchador Pero es un huele moles Le sigue Y le cuida la espalda Siempre a Cibernético Aquí quien está A sus órdenes Papá Entrale machete No pero de donde Abismo De donde No Estás muy chiquito Mi querido Abismo Negro Para toserle de frente A Gronda Gronda Es Gronda Que fácil Lo baja ¿Quieres más? Ahorita se lo da Mira no 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 Gronda Perfectamente Y ahora Trabajando junto a Octagon y la parca Créame usted Que los veo Como invencibles Si ya con Gronda Tiene Y se quiere Vener con la parca ¡Ah! Con un bat ¡Ay! Y se lo rompe En la espalda Arturo Como lo hizo También con la parca Alguna vez Sobre la rodilla Así debe ser El Cibernético Imagínate Que lomo tan fuerte Que rompió el bat Y hablando de lomo Está lloviendo Afuera de cuatro caminos ¿Sabes qué? Le dolió más al bat Que a la espalda De Gronda Maroñas eso duele Aunque sea de acero Por favor Te digo que nada te llena Ah Maroñas Es que a ti cualquier chicle Te sabe a menta Por favor Octagon Octagon no debió salir Esta batalla Porque contra Bismo Negro Ya también lo había amenazado Que lo iba a desplazar Pero aquí la repetición Como le rompe el bat Sobre la espalda A Gronda Eso es Cibernético Y ese va por la Triple L Y por todo lo que has hablado mal De la mejor empresa Sí señor Bien Cibernético Triplemente Pozolera La Triple L Ajá Mira nada más Y aquí La forma de que tiene que aguantar ¿Quién viene? Los Headhunters Vienen los Headhunters A apoyar a Cibernético ¿Quién pidió a esos pasados de flautas? No A mí me fían Ajá Pero ¿sabes qué? Ni con ellos Ni con ellos van a ganar ¿Eh? Ni con ellos se van a salir con la suya Tienen que pedir refuerzos Jesús Porque solos No valen pa' puro gorro ¿Sabes qué? Esto es compañerismo Esto sí es compañerismo Hijo del Che Ventura Ajá Bien por la Triple L Que jamás Jamás se dejan Siempre se apoyan Siempre están pendientes Y en una lucha de poder a poder Son los mejores Aunque ustedes argumenten Que son montoneros Pozoleros o lo que quieran La Triple L es mejor ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Sí Cinco contra tres es muy parejo Ah Está bien ¿Por qué no salen los de la Triple L? No súmales una bola de envidio Espérate Espérame Ya amarraron octagón de la máscara Ya amarraron octagón de la máscara Batazo A gronda Y está amarrando con tela adhesiva Mira como lo vemos A la parca Qué parejo está Qué parejo está Eso no se vale acaso me pregunto Claro que se vale Si te gusta ganar así A mí me gusta ganar como sea Pero ganar Marroñas Yo creo que hay triunfos Que no los llevas en tu corazón A Marroñas le gusta ver ganar como sea Sí Exactamente Sí Exactamente A mí me gusta así Bueno pues entonces Señoras y señores Es una victoria polémica A nadie le gusta Excepto a mí ¿Cuál victoria? Todavía no cantes triunfo Esto es descalificación Pero por qué no salen los de la Triple A Mi querido Arturo Porque son envidiosos entre sí Porque no se quieren No se quieren apoyar No se Motivan a sí mismos No nada Es una empresa En donde hay estrellas Pero todos quieren ¿Cómo puedes atribuir Para las situaciones? Ya se llevan a Gronda en camilla Se llevan a Gronda en camilla ¿Sabes qué? Normal Normal Sale Antonio Peña Sale Antonio Peña Aunque tarde Tarde Antonio Peña La mirada que tiene Es de ojos vidriosos Como para no pasar el antidoping Está enojado Antonio Peña Está enojado Y sabes qué Eso es lo que quiere el cibernético Enojado Enojar a Antonio Peña De manera tal Para retarlo en una batalla Ahora sí De carrera contra carrera Ya le ganó Pero qué tiene que ver Espérame Ahí están Ay Ya empiezan a salir Los méndigos refuerzos Bueno vamos por partes Ah Oye espérame Están bien mamados Miren Miren además ¿Por quién salió Antonio Peña? Yo no sé quién sean Pero ¿Qué te parece? Hijos de su desnutrida jefa Si te impresionaba Gronda Ve esto Ve esto Pero por qué Gronda invita a sus compañeros A sus hermanos Esto es Es el chichicuilote De Empresa contra empresa ¿Quién pidió a estos payasos para él? Ay ahora sí Ay ahora sí payasos ¿No? Ahora sí payasos No ha tirado un solo golpe Maroña Son puro carabe de pico esto Mira miedo 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 por qué Miedo de qué ¿Por qué? ¿Tú crees que se espantan con unos cuantos kilos de músculo? Nada más ¿Qué? Puros hijos de mamá Dolores Ay mamá Dolores ¿Por qué nutriste a estos chamacos así? Para que vean Mira se echaron a correr Jesús No 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 se echaron No los echaron ellos Echados ya estaban Pero le dicen Los Headhunters Los Headhunters dice A mí denme otro traco Otro trompo al pastor Y con eso A correr Mulas desgraciadas Y aquí vienen Triple vuelo Se une a ellos Televisa Deportes Muy bien Muy niños Muy bien Vaya lances Vaya mortales con todo Y ahora cambia totalmente el panorama De lo que usted estaba viendo El dominio de cibernético Apoyado por los Headhunters Ahora el apoyo es de Los técnicos Que bien están cerrando Cibernético ahora no puede creerlo Cuando Antonio Peña Se hizo acompañar De dos secretarios de Estado De la Guardia Civil De Tenochtitl Puro hijo de la Puro hijo de la anfetamina Hijos de los esteroides ¿Quién los invitó? Oh tú Platícame otra historia Pero yo no soy Vicioso como ellos Yo chupo tranquilo Y la gente se le entrega la parca ¡Levántate! Quedan cibernético y la parca Solos Para darse un Un trompo Para bailar un oso Pero sabroso Quítate Se grondan Me quemas wey Bueno Entra TV ¡Uno, dos, tres! ¿Y este montón qué? ¡Señor de montaña! ¡Cara sí señores! ¡Triple A! ¡Triple A! ¡Triple A! ¡Triple A! ¡Triple A! ¡Pero por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cibernético! ¡Por favor! Renta públicamente a Maroña hacia Rivera Porque lo que están haciendo es un atraco ¡Es un atraco! ¡Sí, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Están locos cibernéticos! ¡No se valen! ¡Más caminos más que no suenen! ¡Mira! ¡Ok! ¡Sí, triple A! ¡Vamos! ¡A esas las vamos! ¡Ok! ¡Cuídense! ¡Este dije! ¡Ese principio del fin! ¡Ahora sí ha sacado boleto! ¡No cibernético! ¡Cibernético! ¡Estás muy lejos! ¡Pero muy lejos de la realidad! ¡Triple A ha ganado! ¡Ha ganado! ¡La parca! ¡Octagón! ¡Qué buena lucha! ¡Qué buena lucha! ¡Y qué buena lucha! ¡Bien por los técnicos! ¡No están en su juicio! ¡Qué triste! ¡No saben reconocer que eso fue una trampa! ¡Fueron cuatro luchadores para planchar al cibernético! ¡Y eso no está bien! ¡Ja! ¡Ay ahora sí! ¡Y los Head Conters! ¡Bien gracias! ¡Ja ja ja! ¿Y tú quién eres? ¡Qué barbaridad! ¡No! Espérense, estamos chupando tranquilos Televisa Deportes ... ¡Bien gracias! Gracias por ver el video.